El cielo me dio por la sol y 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 el cielo me dio por la El valor de amar, de amar Mientras de que solo quedó Ser contigo por vivir Y allá en silencio Pero espero Así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso salvar Y nunca se supo Por qué lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con la tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado Con su partida Pudo el valor y la madre de amar?